Música Ya comenzamos poniéndola alrededor de nuestro cuello Vamos a hacer un nudo normal como si fuéramos a atarla Vamos a ponerlo un poquito así para al lado para comenzar a trenzar Yo lo estoy poniendo para mi lado derecho Así, este nudo lo tengo aquí Y ya tenemos tres partes que es lo normal para hacer una trenza Entonces tengo una, la que está aquí alrededor de nuestro cuello, dos Y esta, tres Entonces voy a comenzar a pasar esta por el medio de aquí, de estas dos Y luego por abajo de esta Luego esta lo voy a pasar por el medio Lo voy a pasar por encima de aquí de la que tenemos enredada nuestro cuello Y saco para acá Medio Este por el medio Y por encima de esta Y saco hacia afuera Y así vamos a hacer todo hasta que llegamos al final No, las voy acomodando así para que no vaya quedando chueca Música Y si ven ya está formada aquí la trenza La pueden acomodar y todo Entonces aquí ya le hacemos un nudo para que no se vea desbaratar Un nudo normal Y va a quedar algo así Lo que yo hago también es Pueden recorrer este hacia acá Y lo echamos Al nudo, lo ponemos así hacia atrás Y así es como nos queda Podemos también abrir un poquito Para que no esté tan apretada Como lo haríamos en nuestra trenza en el cabello La abrimos así un poquito Para que se note un poquito más Y ya nos queda así Música 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 Bueno chicas, espero que les haya gustado esta idea No se olviden de suscribirse al canal Dale manita arriba si les gustó este video Y dejarme en los comentarios cualquier duda que tengan Y creo que es todo Bueno, espero que lo traten Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Música 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 Música